Este nuevo accidente se presentó en la noche del sábado, frente al Centro Recreacional de Cajazán, cuando el conductor de este velocípedo, una Yamaha FZ, perdió el control y se estrelló contra el separador. Está la moto tirada, vea, a la hora, eso va ahorita, mire, mire, aquí en la vía a pie de cuesta. Encontramos una motocicleta en la vía, sentido sur-norte, exactamente en el kilómetro 84 más 70. El motociclista fue identificado como Orlando Velasco Camargo, de 36 años. En estas imágenes se aprecia el momento en que paramédicos llegan al lugar para tratar de reanimarlo. ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, vea, corre a la moto! ¡Corre a la moto! Todos son materia de investigación, ya las diligencias están en la Fiscalía General de la Nación, quienes son los encargados. Sin embargo, el hombre falleció en el Hospital Internacional de Pie de Cuesta. El caso estaría relacionado con exceso de velocidad. Decirle a los conductores, a todos los actores viales, de la precaución que debemos tener al conducir nuestros vehículos. Respetar las señales de tránsito, de pronto el exceso de velocidad y estar pendiente, con los ojos abiertos siempre. Otro percance sobre esta vía se presentó en horas de la mañana, cuando un vehículo habría perdido el control y se volcó sobre el asfalto. De pronto el exceso de velocidad en esta curva, pero siempre se encunetan los carros en esta posición, en este sitio. Cuando llegaron las grúas a retirarlo, el carro se incendió, consumiéndose de manera total. La emergencia fue atendida por bomberos de Florida Blanca. Se está quemando un carro ahí, ya lo habían sacado, lo llevan en la grúa y se está quemando. Inmediatamente nuestra máquina M7 llega al sitio con tres unidades bomberiles, las cuales atienden con apoyo de bomberos Pie de Cuesta la situación. Controlan la emergencia de un Mazda 3 que presentaba la confragación. Por fortuna, este hecho no dejó personas lesionadas, aunque el vehículo reporta pérdidas totales.